¡Hola! ¿Qué tal Dofuseros? Soy Demolucado. Hoy les traigo la continuación de las misiones del Dofus Ébano, de las 6 a las 7. Esta misión la ponemos finalizando el diálogo con Meridiana después de la quinta misión y debemos dirigirnos a menos 25, menos 52. Necesitamos una cuerda escalada para esto, la cual la podemos fabricar siendo manitas nivel 10 o comprándola en el mercadillo y debemos entrar a la cueva y empezar a purificar desde el mob que está en la sala de toda la izquierda, luego debemos pasar a los que están en la primera sala y tenemos que irlos matando, las cuales son peleas súper sencillas, son mobs de la zona de Opsi casi que sin ningún tipo de alteración, hacen de pronto un poquitico más de daño pero no afectan nada. Una vez los asociamos matar a todos, se actualizará la misión y debemos salir de la cueva ya que escuchamos una serie de ruidos fuera de la cueva. Cuando salimos de la cueva nos damos cuenta que están un montón de mercenarios de Wanta y nos dice que qué estamos haciendo acá. Nosotros le decimos que estamos purificando el lugar, ya que en este lugar es donde vamos a hacer el ritual de separación del alma de Cocobur y de la niña, entonces ellos nos dicen que eso está muy sospechoso y nos meten en la cárcel. Una vez hablamos con el capitán Bontariano, necesitamos pasar ahí un rato, debemos clickear una silla y hablar con el búho que se nos aparece, que nos va a ayudar y nos va a ayudar de salir. Ahí vemos a Strik que no nos intenta como dar el mensaje que nos va a pedir ayuda o nos va a intentar sacar. Y nada, clickeamos el banco y vuelve a aparecer el capitán Bontariano diciéndonos que sí, que si lo firmamos un papeleo ya todo estará bien. Una vez salimos de la celda, aparecemos en esta sala, donde una vez más hablamos con el capitán y nos damos cuenta que nos están teniendo una trampa y nos van a atacar, algo así como la escena contra el capitán América en su película, entonces todos ahí en el elevador y nos atacan ahí de corrida. Entonces cuando nos atacan aparece Yoris y nos ayuda en la pelea. Yoris digamos que ocasiona bastante daño a casi todos, entonces lo que debemos hacer es irlo ayudando a matar el mob y dejar al capitán de último, ya que si lo matamos de primero le daremos un boss a los primeros, al resto del mob y pues esto digamos que no nos conviene en esta situación. Una vez habíamos terminado la pelea, hablamos con Yoris y le preguntamos a qué se debe su ayuda y pues cuál es su relación con Grugalorazar y él nos cuenta pues que Grugalorazar estuvo viviendo un poco en él y una vez terminemos los diálogos debemos dirigirnos a hablar con el rey de Bonta e informarle que pues hay infiltrados del culto de Grugalorazar en su ciudad y en su armada, entonces una vez hablamos con él debemos volver a la grieta en la que estamos inicialmente y debemos hablar con Meriana para actualizar ya la misión ya que está purificado el lugar y podemos proceder con el ritual. Entonces tenemos ya todos los segmentos necesarios, nos debemos parar a la derecha de Meriana y empezar a actualizar los diálogos. Recuerden que es a la derecha, si no, no van a poder avanzar con los diálogos de la misión. Pues ya una vez sale la silueta de Cocoburio, entonces debemos enfrentarnos con el alma de Cocoburio. Esto es una pelea un poco compleja, así que me voy a extender un poquito en el diálogo acá. La metodología de este es que cada vez que es, digamos que va pasando por fases, entonces cuando llegas a los 7000 de vida, él entra en una fase en la que invoca un alma de Cocoburio y la única manera de matarla es con un hechizo que nos dan que invocamos la espada. Entonces lo que debemos hacer es invocar la espada justo al lado del alma y digamos que cuando el alma inicia su turno ahí, pues ya automáticamente muere. Entonces lo que debemos intentar hacer siempre es como desenvainar la espada al lado del alma y tan pronto muere el alma que invocan, pues volver a recoger la espada, ya que si la matan nos la podremos volver a sacar y tendríamos que retomar la pelea. Es una pelea bastante compleja ya que el Cocoburio saca bastante buena vida, él pone un glifo que inicialmente en la pelea empieza más pequeño y a medida que va pasando por las fases se va incrementando, este glifo nos quita pms y nos ocasiona daño. También el Cocoburio invoca un par de cocodriles guerreros que también pueden llegar a ocasionar bastante daño y destorbar un montón. Entonces nada, pues lo que yo hice, la estrategia que yo implementé fue jugar full distancia y evitar un montón de glifos ya que también por defecto tenemos un malus de incurables. También el Cocoburio mientras esté dentro del glifo que pone y tener resistencias a distancia, lo cual pues digamos que jugar a distancia quizás no sea la estrategia, pero digamos que yo al no tener supervivencia cuerpo a cuerpo esta es la mejor opción y quizás para otras razas también le sirva este método. Y una vez hecho el paso del alma tres veces, digamos que ya habremos lo que les digo a 4000 de vida o el vice reinicia. Entonces nada, después de haberlo hecho tres veces ya el morirá automáticamente después de un turno y haber invocado la espada. Entonces ya pues hablamos con la niña, nos dice que se siente como un poco vacía y luego hablamos con Meriana y ya se termina la misión. Ya digamos que hemos finalizado esta etapa, es bastante rápida y sencilla, pero ya empezaremos con la que es un poco más compleja. Continuamos con la séptima misión, la cual inicia al haber terminado la sexta misión y digamos que en este punto pues lo que nos dice es que tenemos que ir a buscar el portal y pues ir a buscar al dragón negro e intentar negociar con él por el Dofus. Entonces básicamente lo que nos envía a hacer es conseguir una entrevista con Dasark y para esto digamos que pues nos tenemos que ir a la zona de los Toponanos, que es el Reino, tenemos que atravesar la Puerta de Hierro Frío que está en la posición menos 69, menos 71 y para ello debemos haber iniciado las misiones de esta zona. Digamos que tenemos como prerequisito por lo menos haber hecho la primera misión, que él llama y entra un amigo. Luego de ello tenemos que haber hecho, agarrar la segunda misión y esa tiene como tres submisiones las cuales debemos saber para poder llegar a hablar con el rey Dasark. Entonces una vez hayamos pasado la mazmorra y ya tengamos ese requisito de haber hecho esas misiones, pues hablaremos con él y le pediremos que por favor nos dé la autorización para o que pues nos invoque el portal para que podamos ir a buscar lo que es el dragón. Él nos comenta pues que en esta zona hay una reina la cual está encargada de la protección del lugar y de dirigir las batallas. Entonces pues para llegar a ella tenemos que llevarle algún tipo de detalle o regalo por cuestión de respeto, entonces para ello lo primero que debemos hacer es pasar la mazmorra de Klim. Digamos que no afecta al orden de esta etapa, pero para agilizar yo recomiendo primero pasar Klim, el cual nos elaborará una bolsa para que demos un regalo con una piel que nos dio Dasark y nada, una vez pasándole la mazmorra hablamos al final con él y pues nos elaborará la bolsa sin ningún tipo de problema. Luego tenemos que ir a buscar una toponana que está camino a la mazmorra del golosotron real, ahí estoy mostrando el camino, más o menos se encuentra un poquitico después de la mitad del camino y pues nada, ella digamos es la que nos va a preparar como una especie de pócima que nos permitirá poder ver el portal y atravesar por él, pero pues digamos que nos pide ciertos recursos, ya que ya está haciendo como unas investigaciones por la zona y es una hechicera, entonces necesita como un par de cositas exactas, las cuales son 10 salchichones ahumados, también nos pide como lo que sería un caldo de cantos de topo niño, topuño, perdón, esto es lo que les digo, necesitamos haber completado como requisito todas las misiones para llegar a tener la audiencia con das arc, entonces debemos tener esto muy en cuenta y también nos pide lo que sería 10 cervezas especiales que también se consiguen habiendo terminado la última misión de logro de esta zona, pero que digamos que necesitan una misión previa, entonces ahí están las barbaras, las compramos 5 exactamente y luego volvemos donde runaleca la ciega y simplemente le entregamos estos elementos, ella nos prepara ahí como una bebida con un palo blanco bastante extraño, así bien potente que nos va a hacer alucinar y podremos ver el portal y nos da unas indicaciones, las cuales nos da la ubicación de dónde estaría el portal, así que vemos ahí el camino que estoy mostrando en pantalla, básicamente es iniciar desde donde mediana y empezar a movernos lo que sería hacia abajo y pues ir variando un par de mapas a izquierda a derecha y eso, hasta llegar a esta esquinita del mapa que es menos 6, bueno sigue marcando menos 6,3 y nada nos paramos en el centro del mapa, activamos la cerveza, nos convertimos en un topo nano y podemos atravesar lo que sería el portal, entonces clickeamos el portal, nos vamos un mapa a la derecha y hablamos con los guardias que se encuentran ahí, ellos nos dicen que qué hacemos ahí, entonces decimos que le traemos un regalo a la reina, que necesitamos adentrarnos un poco en el territorio selboso de lo que sería esta isla Casimán y bueno, digamos que hablando y convenciéndolo nos deja entrar, luego hablamos con el capitán, lo volvemos a convencer de nuestra intención y ya podremos ir a hablar con la reina encargada de esta isla que se llama Trenza Verdin, hablamos con ella, le decimos que le trajimos un presente, que fue lo que realizamos con Klim digamos que le contamos acá, por qué estamos acá, cuál es nuestra intención y ella nos dice que bueno, que se ve que la intención a la final de nosotros es noble y que nos va a ayudar, entonces nos pone un guía que nos ayude a incorporarnos dentro de la isla entonces una vez finalizado el diálogo lo que tenemos que hacer es regresarnos hacia la entrada de la isla, por donde hablamos con los guardias y ahí encontraremos el guardián con la barca y entramos a la isla lo que pasa en esta isla es que tenemos que ir avanzando por los mapas y una vez entramos a cada mapa nos va a agregar un mob de mosquitos, por lo menos por los primeros mapas entonces tenemos que acabar con ellos, entrar con multiman de ser posible, son peleas sencillas pero al final las podríamos estar perdiendo por cuestiones de curaciones o estar mucho tiempo pegados a ellos o algo así entonces nada, o sea ir avanzando e ir matando los mobs luego llegamos al tercer mapa, en este tercer mapa no sé si también aplica el estado pero lo que yo recomiendo es ir caminando casilla a casilla para que no los agregan porque en el transcurso de mapas que vamos a tener que ir avanzando tenemos que movernos casilla por casilla, si no nos estarán agrediendo los mobs entonces digamos que no sé si en esta sala igual afecta pero háganlo como para evitar hacer más peleas entonces acá como pueden ver pasamos al siguiente mapa, ya hay unos cocodriles por ahí, debemos irlos esquivando ahí pueden ver que si nos movemos mal nos pueden estar agrediendo pero igual digamos que son peleas también sencillas en la medida de lo que cabe la idea es como evitar también que nos peguen mucho cuerpo a cuerpo pero el resto son bastante fáciles de matar, no resisten ni a fuerza ni a suerte si resisten bastante a Aji entonces por si lo quieren tener en cuenta seguimos avanzando por los mapas lo que les digo casilla por casilla para evitar que nos agregan y evitar pasar muy cerca de los cocodriles y una vez hayamos llegado a este mapa lo que debemos hacer es clickear en la parte donde está la sangre de la izquierda, tenemos ese jarro que tiene mucha sangre lo clickeamos y llegan mosquitos a atacar a los cocodriles y ya serán distraídos una vez entremos por el siguiente mapa que está disponible nos agrederán dos cocodriles guerreros los matamos así súper sencillo, volvemos y subimos, nos atreven los cocodriles y luego tenemos que volver a subir y ya tendremos el diálogo final de la misión con el dragón el cual nos comenta pues que nos puede estar destruyendo y eso pero como nosotros tenemos la espada y el alma de su hijo pues la idea es que vamos a negociar un poco, él nos dice que si le devolvemos a su hijo con vida pues él podría estar considerando dándonos el dofus ébano entonces ya de aquí en adelante empezarán las misiones ya para resucitar a lo que sería cocoburio y nada les recuerdo que es importante tener misiones previas de la zona de azar de los toponanos y nada pues digamos que lo tedioso es si no tienes esas misiones pues se va a alargar un montón y pues te piden un par de más morros pero que a la final las puedes pasar y pues esto ha sido la guía, espero que les haya gustado, les funcione un montón y nada les mando un saludo muy especial a todos, que si quieren me apoyen con un like y suscribiéndose los que no están suscritos, esto me ayudó un montón a motivarme y seguir sacando más contenido y nos estamos viendo en otra ocasión